Voy a considerar hablarle a mi hija sobre su padre. Este será un día de gran emoción para algunos. Mappy, hay algo que te quiero contar. Trato hecho. Y de gran traición para otros. Con esa muchacha a la cabeza de mi restaurante, ¿quién necesita un Montalva? Al fondo hay sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¡Gracias!